El amor que tanto estimo Y tanto añoro Em serveixen una copa y muchas más Em serveixen de un copchín per tot el año Que yo empezo senza falta de burracias Si te explican que me han visto muy burracho Orgullosamente digas despertos Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que tu amor me es sigmata Y sabrán que perds tus besos ha chupatido Y que amor y ananda bajan Y al amor no me interesa Y con total amor El dolor y la tristeza El que deja que está trufada Yo ya lo he recuperado Y ahora que no cumpliría El moriré per amor El dolor y la tristeza Y que me vieron muy burracho Y orgullosamente digas que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Y te deje por tu amor me estoy matando Sabrán que por mis besos me perdí Por ahora de hoy en adelante ya el amor no me interesa Andaré por todo el mundo y me tristeza Porque cerca de este golpe yo no voy a levantarme Ya que yo no la quisiera Voy a morirme de amor